Pero creo que la polémica, la que se despertó acá con el caso de Alejandro, fue que, yo leí un poco en las redes sociales así, de la paternidad sola, más que el vientre subrugado. De la ausencia de familia, ¿a dónde va el que le va a ir solamente a una sola persona? La pregunta es, ¿para qué lo quiere? Para tener un hijo. ¿Para qué lo quiere? Para tener un hijo. Estoy preguntando ampliamente. ¿Para qué tenemos hijos? No, no, es un cuestionamiento. ¿Para qué lo hace? Ah, es una pregunta bien. Pero no, 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 está bien. ¿Para qué? ¿Para qué tuviste hijos vos? Porque si vos tenés un matrimonio tradicional, o estás casado de hombre y mujer, está claro que el mandato cultural es tener hijos. Usted, boludo. Dejame que te lo pregunte, no tomen esto como una cosa tremenda. Si ella dice que él es soltero, está solo, no tiene pareja, la pregunta es, ¿para qué lo quiere él solo? ¿Y por qué no va a tener un hijo? No, pero no es un cuestionamiento, no me cuestiono. Para tener un hijo, para lo que se tiene un hijo. No, una persona sola con un hijo. Sí, ¿y por qué no? No, no es el mandato cultural, eh. Qué boludo, mamita, querido. ¿Y cuántas madres solteras hay? ¿Por qué no puede haber padres solteras? ¿Qué estás hablando, Mauro? Te estoy hablando de lo que es y lo que debe ser. ¿De qué estoy hablando? ¿Qué mandato cultural? Estoy preguntando. ¿Pero vos crees que es un hijo? ¿Pero vos no crees que un chico necesita mamá y papá? ¿Qué crees que tiene? Yo creo que un chico necesita amor. No, vos no crees que necesita mamá y papá. ¿Mamá o papá? Es verdad. ¿Quién crees que lo va a criar? ¿El hermano? Marley lo va a criar. Ah, qué niñera, dejate de joder, chiche. ¿Qué niñera lo crees un hijo? Para mí el tema de la paternidad o la maternidad tiene que ver con un acto de amor. Qué moderno eso todo, ¿eh? No tiene que ver con modernidad, tiene que ver con que cambiaron los tiempos. Y hay muchas mujeres solas y muchos hombres solos. ¿Vos sos con tu marido? Sí, hombre, pero es el mismo marido. Bueno, no es marido, no es el mismo caso. ¿Pero qué? ¿De a dos se puede, de a uno no? No, de a uno no se puede. ¿Qué es lo que le parece a él? ¿Es el hermano familiar? ¿A vos no te parece? ¿Una mamá y se lo discutimos?